Oh baby no te vayas a arrepentir Que tú ya estás aquí por lo que tocó elegir Me costó harto olvidar y no recordar Lo que me hacía mal ya no está acá Oh baby no te vayas a arrepentir Que tú ya estás aquí por lo que tocó elegir Me costó harto olvidar y no recordar Lo que me hacía mal ya no está acá No voy a negar que ahora tengo más dinero Pero la verdad es que era pelico menor Siempre más acostumbroso todo terreno Esquivando baladitos al veneno I want to travel en una nave Y olvidarnos de todos los males Se va conmigo el otro y no la respeta Yo ya le tengo un tono en mi planeta Oh baby no te vayas a arrepentir Que tú ya estás aquí por lo que tocó elegir Me costó harto olvidar y no recordar Lo que me hacía mal ya no está acá Humo y me relajo Voy para la plaza y vuelvo con un fajo Ese es mi trabajo voy por el atajo Todos los imperios partieron de abajo Jodándole por culo a la tierra de moda Ganar caballo de Troya o con un cuadro de Goya En mi cuello no hay oro y soga Y no me importa nada No atiendo llamadas Voy con la mente drogada fuera de su radar Y no me importa nada No atiendo llamadas Voy con la mente drogada Dame tus coordenadas Y yo le llevo, yo le llevo Donde sea yo le llevo Por la tierra o por el cielo Baby hasta en tus sueños Yo le llevo, yo le llevo Donde sea yo le llevo Necesito de tu fuego para aprender de mi leño Oh baby no te vayas a arrepentir Que tú ya estás aquí por lo que tocó elegir Me costó harto olvidar y no recordar Lo que me hacía mal ya no está acá Oh baby no te vayas a arrepentir Que tú ya estás aquí por lo que tocó elegir Me costó harto olvidar y no recordar Lo que me hacía mal ya no está acá No, 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 no Gracias por ver el video.